Imagina un grupo de voluntarios decididos a hacer la diferencia, ofreciendo apoyo a personas que enfrentan grandes adversidades, pero pronto se encuentran con retos para continuar su labor. Los costos operativos, como el pago de la electricidad, comienzan a drenar sus recursos. Cada peso que se va a encubrir esos gastos es un peso menos destinado a tratamientos de adicciones y enfermedades, comidas entregadas y apoyos. Y lo que comenzó como un esfuerzo lleno de esperanza se convierte en una lucha constante para seguir adelante. Por eso, en el gobierno municipal, entendemos que apoyar a quienes ya están ayudando es la mejor forma de construir un futuro mejor para todas y todos. Con el programa Peso Solar de DIF Hermosillo, buscamos aliviar esta carga, ayudando a reducir los costos de energía para que estas organizaciones puedan concentrarse en lo que realmente importa, ayudar a quienes más lo necesitan. Peso Solar ya ha beneficiado a 57 organizaciones en Hermosillo, permitiéndoles reducir sus gastos en energía hasta en un 50%. Mi nombre es Doris Guzmán Alegría y colaboro gustosamente como directora administrativa en EVA, Centro de Formación para la Vida Diaria AC. Pues hace aproximadamente dos años tuvimos conocimiento por medio de las redes sociales de una convocatoria que apoyaba asociaciones civiles sin fines de lucro para participar en un programa que se llama Peso Solar. Decidimos participar, reunimos toda la documentación que se nos solicitó y, bendito Dios, fuimos beneficiados hace dos años con ocho paneles solares, ya que la asociación no contaba con un presupuesto como para participar por más, aunque pudimos haberlo hecho. Al siguiente año ya nos preparamos, hicimos algunas actividades y participamos de nueva cuenta y nos colocaron 18 paneles más. Esto verdaderamente ha significado una gran ayuda, ya que lo que nos hemos economizado en el pago del recibo de energía eléctrica, que es de nuestros gastos fijos más onerosos, pues se ha reducido tremendamente el pago bimestral que estamos haciendo y de esta manera lo que hemos dejado de pagar pues nos sirve para hacerle frente a otras erogaciones, a otros gastos administrativos fijos que tenemos. Actualmente, pues aquí cuento con nuestro recibo de consumo más reciente, el cual, pues si ustedes pueden ver, nos llegaron 268 pesos. En la parte de atrás, pues viene nuestro consumo anualizado y en el mismo bimestre, pero del año pasado, nosotros tuvimos un consumo de, permítanme, de 11 mil 488 pesos. De tal modo que, pues ha impactado bastante en nuestras finanzas el hecho de estar economizando tanto en la energía eléctrica, pues gracias a este programa que nos ha parecido maravilloso, ya que era de las preocupaciones más grandes que teníamos en cuanto a nuestros gastos administrativos, pues el pago del recibo de energía eléctrica, ya que pagamos luz comercial. Aparte, era de muchísima incertidumbre, porque pues no sabíamos en cuánto nos iba a llegar el recibo y sí, nos ha dado muchísima tranquilidad. Ha sido, pienso, de los apoyos que hemos recibido, que más beneficios nos ha otorgado en varios sentidos. Así que muy, muy agradecidas con el ayuntamiento, que ha sido sensible a apoyar a instituciones que funcionamos sin fines de lucro en algo tan primordial que es la energía eléctrica. Con una inversión de más de 7 millones de pesos instalando paneles solares y proporcionando apoyo para mejorar la eficiencia energética, ayudamos a construir una comunidad más solidaria. Esto permite que los recursos ahorrados se destinen a tratamientos de adicciones, atención en casas hogares para niñas, niños y adolescentes, terapias para personas con discapacidad, apoyo a adultos mayores y personas en situación de calle, estancias infantiles, terapias psicológicas, así como alimentos y medicamentos. Así, en tres años, hemos llevado esperanza e impactado positivamente la vida de más de 250.000 personas en Hermosillo y vamos por más. Ayuntamiento de Hermosillo.